Vamos a ver cómo configurar las diferentes opciones del pincel. Cuando queremos editar una zona de la imagen, tenemos que crear una nueva capa, por defecto una capa vacía, en la cual seleccionaremos una zona que queremos modificar. En este caso usaremos el pincel para pintar la zona que después seleccionaremos las herramientas para modificar esa zona. El pincel por defecto tendrá un tamaño mayor, menor, más duro, más suave, que probablemente no nos vaya bien para la zona que nos interese trabajar. Para ajustarlo podemos ir directamente a las opciones de configuración del pincel o directamente con el botón derecho del ratón nos aparecen las opciones de configuración del pincel. Podemos modificar el tamaño, podemos modificar la dureza del pincel. Cuanto más duro sea el pincel, los brochazos, la zona que pintemos, se va a notar mucho la diferencia entre donde no hemos pintado a donde hemos pintado. La diferencia de la zona no tocada a la zona manipulada va a ser muy visible. Por lo tanto, siempre que podamos, lo recomendable como norma general es usar una dureza lo más baja posible y un tamaño de pincel lo más grande posible, a menos que hagamos algo de una elevadísima precisión. Pero entonces es muy posible que se pueda igualmente notar, con lo cual normalmente es mejor usar un pincel grande y suave que uno muy fino, con lo cual se pueda notar mucho donde estamos seleccionando y aunque usemos la opción máscara automática puede ser un problema. Bien, pues vamos a usar sin máscara automática el pincel para seleccionar una zona. Esta zona que voy a pintar para verla es muy recomendable en las opciones de visualización activar la visualización de la máscara y entonces me muestra la zona que estoy pintando. Pero ¿qué sucede? Que estoy pintando con una máscara, es decir, la zona que estoy pintando, le llamamos máscara, y esta máscara es del mismo color que la fotografía, rojo sobre rojo. Por lo tanto, esto no es visible. Si vamos a las preferencias de Capture One, encontraremos la opción del color de la máscara, es decir, el chivato que me indica qué zona estoy pintando, por defecto es de color rojo. Pero lo puedo cambiar en este caso, ahora, en un color verde. Incluso lo puedo poner en Apple, en este caso, en el selector por defecto, para que después este verde lo pueda encontrar rápidamente. Bien, ahora cerramos las preferencias, continuamos pintando y fíjate que ahora la zona seleccionada ya es de color verde. Ahora, esto ya lo estoy seleccionando, ahora lo quiero modificar, escondo la visualización o aprieto la tecla M para ocultarla, y ahora esta zona está activa en esta capa, y ahora puedo modificar su valor. Por ejemplo, puedo rebajar un poco la exposición para igualar un poco la luminosidad de la parte superior con la parte inferior. Si quiero levantar un poco los blancos, también los puedo levantar, rebajar la zona de los oscuros, y ir rebajando los diferentes valores. Ahora quiero un pincel mucho más pequeño para seleccionar el cartel. Este pincel es muy grande. En lugar de usar este pincel, voy a usar un tamaño más pequeño. Y en lugar de ir a la opción por defecto de la configuración del pincel, lo que puedo hacer es usar los atajos de teclado. Vamos a ver los atajos de teclado por defecto. Vamos a editar atajos de teclado. Y lo que me trae por defecto Capture One es, fíjate que tengo las opciones de configuración en diferentes menús, y en la opción Otro tengo la opción Capas, y aquí tengo la opción de aumentar tamaño de pincel, aumentar o disminuir también la dureza del pincel, la opacidad del pincel, el flujo, y por defecto me asigna unos atajos de teclado que para mí no son cómodos. Por lo tanto, este corchete y mayúsculas más corchete, para configurarlo y acceder a ello, para mí no es práctico. Si este atajo de teclado no te convence, como a mí, lo más práctico es buscarte tu propio atajo de teclado. Para ello, podría entrar aquí y intentarlo modificar, pero Capture One no me va a dejar. ¿Por qué? Porque el valor por defecto de los atajos de teclado vienen predefinidos y no permite editarlos. Lo que sí puedo hacer es crear un nuevo atajo de teclado, en este caso le pongo Capture One, por ejemplo, y ahora a partir de los atajos de teclado predeterminados yo puedo modificar cualquier atajo de teclado, puedo eliminarlo, puedo cambiarlo, asignarle el que prefiera. Y en este caso lo que voy a hacer es decir, aumentar tamaño de pincel, Alt, flecha arriba, disminuir tamaño de pincel, la tecla Alt, flecha abajo, aumentar dureza de pincel, Alt, derecha, y aquí me avisa que está siendo utilizado por siguiente conjunto y se da reasignado, es decir, la opción de siguiente conjunto no usará atajo de teclado. En este caso a mí no me preocupa, por lo tanto voy a mantener esta opción y ahora disminuir dobleza de pincel, Alt, izquierda. Me vuelve a avisar de lo mismo, tampoco le hago caso en absoluto y ahora le digo cerrar. Al cerrar no hace falta ni guardar, se guarda automáticamente. Yo si quiero recuperar los atajos de teclado que viene por defecto, los tendré igualmente en default, los atajos por defecto, pero prefiero usar mis atajos de teclado que yo he creado. En este caso ahora quiero hacer un pincel más pequeño, aprieto la tecla Alt y con la flecha hacia abajo voy reduciendo el tamaño de pincel al tamaño que necesito. Que lo quiero más duro o más suave, Alt, derecha o Alt, izquierda, y voy aumentando o reduciendo también la dureza del pincel. Y ahora simplemente pintaría la zona que me interese. Con la tecla M veo lo que estoy pintando y así seleccionaría esta opción. ¿Qué sucede ahora? Que el valor que he asignado a esta zona, como no he cambiado de capa, lo está asignando a esta otra zona. Si ya me va bien, perfecto, pero si no me va bien, ¿qué tengo que hacer? Ahora, por ejemplo, vamos a editar, deshacer pincel, otra vez deshacer pincel, o con las flechas de hacer-deshacer vamos tirando hacia atrás hasta que esto quede fuera. Ahora, como me he dado cuenta que no he creado una capa nueva, creo una capa nueva vacía, de nuevo, y a esta capa le podría poner cartel para definir, o cartel central, y aquí podría ponerle cartel lateral, y ahora sí que puedo ir a seleccionar esta zona de la imagen sin modificar la zona anterior. Fíjate que ahora queda un pincel más pequeño, pues simplemente alt, flecha abajo, reduzco el tamaño de pincel, y sigo pintando la zona que me interesa. De nuevo, quiero un pincel mayor, vuelvo a ampliar con el atajo de teclado, y es muchísimo más rápido para cambiar las opciones de pincel. Ahora vamos a hacerlo de forma rápida. Aquí, de nuevo, podría cambiar el tamaño de pincel, si me interesase. Bien, escondo la máscara, y ahora uso las herramientas que tengan el simbolito de pincel que me interesen para aplicar los valores que quiero en esta imagen. Por ejemplo, vamos a aplicarle más claridad y vamos a rebajar un poco la exposición. Fíjate, ahora ya tengo la diferencia que deseaba en el cartel y en el otro cartel. Como ves, los atajos de teclado pueden ser tremendamente útiles para configurar esas opciones que usamos muy habitualmente y así agilizamos muchísimo nuestro flujo de trabajo. Espero que este vídeo te haya sido útil y si ha sido así, por favor, dale al like al vídeo o suscríbete al canal en el caso de que estés viendo en YouTube. Gracias y hasta próximos vídeos.